Cuando usted se traslada, también estamos ahí para darle a conocer cómo están los terminales y cuál es la situación que tiene la ciudad. Para eso, vamos con Adriana Rojas, está en Quitumbe. Este es el primer día de feriado, así que Adriana, nos tiene una panorámica de todo lo que está sucediendo allá. Adriana, feliz feriado, buenos días. Robert, amigos televidentes, un feliz feriado para todos ustedes también, así es. Nosotros nos encontramos en el terminal terrestre de Quitumbe, al sur de Quito, precisamente para contarles la situación que se vive aquí. Y este es el panorama a esta hora. No existe mayor cantidad de personas, sin embargo, ya a medida que pasan las horas, se registra mayor flujo de pasajeros que llegan hasta este terminal terrestre en busca de los boletos para viajar a sus diferentes destinos. Sin embargo, por ser feriado, no se registra gran flujo de ciudadanos, nos manifiesta el director de terminales y peajes, Ricardo Salvador. Gracias por acompañarnos. El día de ayer ustedes esperaban un mayor flujo de personas, sin embargo, se registró más o menos ocho mil pasajeros que llegaron hasta el terminal. Buenos días. Buenos días, estimada Adriana. En efecto, el día de ayer se tenía planificado tal vez un pequeño incremento de usuarios. Sin embargo, la cifra de usuarios que se trasladó desde el terminal Quitumbe fue de ocho mil usuarios y de cuatro mil usuarios desde la terminal Carcelén. El día de hoy también a esta hora ustedes presumían que ya existen largas filas de ciudadanos comprando los boletos. Sin embargo, como podemos ver, existe menor flujo de ciudadanos. Es correcto. Este día nosotros esperábamos tener afluencia de usuarios con destinos cortos para Ambátola, Tacunga, Ibarra. Sin embargo, como se puede ver, no ha existido el incremento de usuarios. En realidad estamos trabajando menos del 40 por ciento que es lo autorizado por el COE Metropolitano. Cerca de los boletos en los diferentes estaciones, ¿se están todavía, se cuenta con los boletos para viajar a la costa, a la sierra, al oriente? En efecto, las boleterías están atendiendo todas en su total normalidad. Sin embargo, la afluencia de usuarios es la que hace falta todavía en las terminales. Usted me comentaba que no sabemos si es bueno esto debido a que la ciudadanía se presume se está cuidando, pero por otro lado, lamentablemente no se está reactivando el sector turístico y también aquí en el terminal. En efecto, sí, entendemos que la situación del país todavía es compleja. Entendemos que los cuidados que tienen los ciudadanos todavía están latentes, está muy pendiente todavía el tema del COVID. Y veremos qué pasa en los próximos días si es que el flujo de usuarios se incrementa en las terminales. Muchísimas gracias, Ricardo. Así es, como ya lo dijo la autoridad, aún en los diferentes estaciones tienen los boletos para poder viajar a los diferentes destinos. Decirles que antes de la pandemia se registraban 16 mil usuarios y ya con la pandemia se registran 4 mil usuarios diarios. Hoy solo por feriado existen 8 mil, sin embargo, como ya lo dijo, no cumple el aforo respectivo. Estamos también con la Agencia de Control Metropolitano, quienes ellos están haciendo precisamente una activación aquí para que la ciudadanía pueda respetar el distanciamiento y las medidas de seguridad. Así que Metrito está con nosotros. Él nos va a dar las medidas de bioseguridad que se debe cumplir para poder viajar en este feriado. Buenos días, Metrito. Las medidas. Hola, hola, muy buenos días. Yo soy el Metrito del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y les recuerdo mantener el distanciamiento dentro y fuera de las unidades. Pero algo también muy importante, el uso obligatorio y correcto de la mascarilla. Pero también recordemos que si no podemos lavarnos las manos frecuentemente, por lo menos utilicemos el gel antibacterial. Todas estas medidas nos van a ayudar para evitar ser contagiados con el malicioso coronavirus y tener un lindo y excelente feriado. Regresen pronto. Chao, chao, chao. Buen viaje. Muchísimas gracias, Metrito. Así es, esas son las medidas de bioseguridad para poder viajar en este feriado. Así que las medidas, ya lo dijo las autoridades competentes, aquí todavía hay pasajes para quienes quieran viajar, pero siempre con responsabilidad. Recordar que en el Distrito Metropolitano de Quito la circulación es libre, no existe restricción vehicular. Así que, Robert, con esta información regresamos con ustedes. Un excelente mañana. El distanciamiento ahí no lo usan, pero bueno, ya cada quien con lo suyo, con ciencias, llama eso. Gracias, Adriana Rojas. Feliz feriado.